Este documental trata de mujeres que deben abortar por esperar hijas, de hombres que ya no encuentran esposa, de chicas a las que secuestran por esa misma razón y de padres desesperados. Casi 200 millones de mujeres, niñas, jóvenes y adultas están hoy desaparecidas en el mundo. ¿Cómo puede ser y cómo es que sabemos tan poco sobre ello? Échale un vistazo, por favor. ¿Podrías leer esto? Por favor, ayúdenos. Wanshi es una provincia del sur de China. Hu Aixen y Pan Shendong son dos padres que están buscando a su hija. Pan Shuting, de tres años, desapareció hace un mes sin dejar rastro. Al principio, nadie creía que pudiera ocurrir algo terrible en esta pacible aldea, donde todo el mundo se conoce. Pero la búsqueda de la niña no ha arrojado ningún resultado. Hemos estado buscándola durante días. Hemos buscado en todas partes. Día y noche buscando. Cinco días y cinco noches. Ha desaparecido. Lo único que les queda a los padres son sus recuerdos y las fotos de un periodo más feliz. ¿Se la ve tan pequeña? ¿Era más mona? Adorable. ¿Cómo puede haber pasado? Algo así. Du Jin conoce a muchos otros padres desesperados. Trabaja para una organización humanitaria. Por toda China ya son 200.000 los voluntarios que están buscando a chicas desaparecidas como Pan Shuting. El secuestro de niñas pequeñas no es infrecuente en China. Casar a un hijo es caro, porque la familia de la novia espera unos regalos de compromiso caros. Por eso los padres mandan secuestrar chiquillas. Luego crían a esas niñas junto a sus hijos y cuando éstas se hacen adultos. Las fuerzan a casarse con ellos. Hay un déficit de millones de mujeres en el país más populoso del mundo. En determinadas provincias de China nacen 135 niños por cada cien niñas. Es el resultado de un experimento que comenzó hace ya décadas en la otra punta del mundo, en Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial. Era el período del milagro económico. En Occidente la gente vivía mejor que nunca, de no ser por el miedo a que su prosperidad pudiera acabarse de un momento a otro. Una preocupación en aumento debido a los avances de la medicina y en particular en los países en desarrollo. Los estadounidenses más pudientes impulsaron un nuevo movimiento para reducir la tasa global de natalidad. En su mayoría se trataba de hombres, desde conocidos científicos hasta súper ricos como John D. Rockefeller III. Era gente poderosa, con contactos en las más altas esferas del gobierno americano. Estas fundaciones siguen existiendo. La Fundación Ford, la Fundación Rockefeller y el Consejo de Población. Juntas contribuyeron a una creciente ola de miedo a una explosión demográfica. Miedo que no tardó en extenderse a otros países. Así, pasaron a liderar toda una serie de medidas mundiales destinadas a diezmar la población de los países más pobres. Estas han sido estudiadas por un historiador de la Universidad de Columbia. Matthew Connelly ha investigado el desarrollo de este movimiento desde sus inicios hasta su impacto actual. El Consejo de Población debía controlar la tasa de crecimiento demográfico, pero también abordar la cuestión de la calidad de la población. Tenían un mandato explícito para mantener a raya la tasa de fertilidad de las poblaciones de las que se pensaba que acabarían dominando el mundo de no hacerse algo para reducir su crecimiento. Pero sobre todo entre las gentes que pensaban que serían padres pobres con hijos aún más pobres. Esta manera de pensar también caló en la política americana en 1966. El presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, impuso una serie de condiciones para recibir la ayuda al desarrollo, entre ellas, que los países receptores debían reducir su población. Eran tiempos de sequía y hambruna en la India. El presidente habló por teléfono con su secretario de Estado de Agricultura. Quiero que le des una instrucción a tu equipo. Para nuestros próximos donativos, el presidente quiere saber lo que damos, pero también lo que recibimos a cambio. Tienen que evaluar eso también. Sé que vamos a dar de comer a un montón de niños hambrientos, eso no hace falta que me lo digan. Lo que quiero es saber lo que sacamos de aquí, porque normalmente lo que nos llevamos es una patada en el culo. Así es como nos tratan. Paralizó los envíos de comida hasta que la presidenta india Indira Gandhi cedió a sus demandas. Se acusó a las potencias occidentales de albergar intenciones imperialistas con su proyecto de control de la población. En 1969 se fundó en las Naciones Unidas el FPNU, o Fondo de Población de las Naciones Unidas. A través de este organismo, aparentemente neutral, se destinaron millones al control demográfico en los países en desarrollo. Los principales donantes, aparte de Estados Unidos, eran Suecia, Gran Bretaña, Alemania y Suiza. Corea del Sur fue uno de los primeros campos de pruebas del control de la población. El país había quedado devastado tras la guerra de Corea. Al mismo tiempo, estaba conociendo un baby boom, con una de las tasas de fertilidad más altas del mundo. Estados Unidos participó en su reconstrucción, y el control demográfico se hallaba entre sus mayores prioridades. Estas mujeres se criaron en una aldea a doscientos kilómetros de Seúl, y aún se acuerdan de la guerra, y de los años que la siguieron. Nuestras madres tenían muchos hijos por entonces. Nosotras solo unos tres. El presidente Chungi Park introdujo la planificación familiar en 1962. Quería reducir la población a través del control de la natalidad. Decía, la nación tiene ya demasiados habitantes, nuestro país es demasiado pequeño para albergar a tanta gente. Los planificadores familiares nos comparaban con casos de naciones ricas y fuertes. Nos decían que si éramos pobres, era porque éramos demasiado numerosos, y que por lo tanto teníamos que adoptar la planificación familiar y reducir así la población. Había unos coches que recorrían las aldeas, educando a la gente sobre el control de la natalidad. Hasta te regalaban condones. Los planificadores familiares occidentales formaron ejércitos de supuestos trabajadores sanitarios, en cooperación con el gobierno de Corea del Sur. Se dedicaron a peinar el país, inscribiendo a las parejas fértiles en un registro y conminándolas a usar métodos contraceptivos. El reparto público de anticonceptivos habría sido inconcebible unos años atrás, tanto en Corea del Sur como en otros lugares del mundo. Yo era una mujer joven por entonces, solo tenía 22 años. Era la responsable de educar a las mujeres jóvenes de mi aldea sobre el control de la natalidad. Luego, a su vez, ellas tenían que educar a los hombres. Y tenían que enseñarles a usar el condón. Los países occidentales donaron autobuses y jeeps que fueron convertidos en unidades médicas móviles. Los documentos muestran que su tarea no era la promoción de la salud. El Consejo de la Población, una fundación americana, hizo partícipe de su misión al ministro de Sanidad coreano. Estos vehículos han sido donados con el fin de ayudar a mejorar la calidad de vida de los coreanos mediante un vigoroso ataque al problema de la superpoblación. El gobierno nos dijo que teníamos que tener menos hijos y les hicimos caso. Las mujeres abortábamos. Parecía que ese era nuestro deber en aquel entonces y lo hicimos de buena gana. Podías ir a un centro y decirles que querías abortar. Ellos hacían el resto. En lugar de que los ciudadanos planeasen sus vidas, los planificadores familiares hicieron de la lucha contra la natalidad un verdadero deber ciudadano. No les interesaba luchar contra la pobreza, tan solo impedir que los pobres tuvieran más hijos. En 1956 ya existían clínicas móviles que acudían a las aldeas más remotas de la India, ya que los indios también tenían que tener menos hijos. Los planificadores familiares occidentales invadieron el país. Uno de los pioneros, el médico americano Sheldon Segal, fundó un departamento de medicina reproductiva en uno de los más importantes hospitales de Nueva Delhi, donde se formaban los estudiantes de medicina indios. Los primeros modelos de dispositivos intrauterinos habían caído en descrédito en Occidente, pero Segal los introdujo de tapadillo en la India en 1964. Los declaró como adornos navideños en la aduana y los hizo insertar en los úteros de innumerables mujeres sin el conocimiento del gobierno. En una carta escribió, mi idea es repartir los dispositivos entre ginecólogos privados. Por lo demás, estamos insertando algunos enúteros de mona. A largo plazo, puede ser una forma más rápida de acumular pruebas de su eficacia, antes de presionar al gobierno para que los distribuya en sus centros de planificación familiar. Prefiero no abordar el asunto con el ministro de Sanidad, el doctor Nayar, ya que seguramente su respuesta sea negativa y no podríamos llevar a cabo estudios con humanos. El gobierno indio no tardaría en darle luz verde. La Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional no dudó en mandar dispositivos intrauterinos no esterilizados a la India. A menudo provocaban graves complicaciones, a veces con consecuencias fatales. Pese a ello, los planificadores familiares aumentaron la presión y el gobierno indio cooperó con ellos. Fijaron cuotas de esterilizaciones y de inserciones de dispositivos, pagando primas a los médicos y sanitarios. Las mujeres pobres y sin educación eran su principal objetivo, el cebo, dinero a cambio de su fertilidad. Se creó un sistema en el que la gente recibía dinero a todos los niveles, de Estados Unidos o de Naciones Unidas, de Suecia o de Noruega, dinero para acceder a ser esterilizadas o acceder a esterilizar a la gente. A veces se mandaban a las mujeres a campos de internamiento, donde se las esterilizaba en condiciones infrahumanas. Sheldon Seagal visitó uno de esos campos en 1962. Así fue como se lo describió a su superior. Pasé el domingo en un campo de esterilización y me pareció fascinante. Una vez el cirujano les ha cosido el abdomen, las mujeres se levantan de la mesa de operaciones y se van por su propio pie. He de decir que las condiciones de asepsia que el doctor Malkani y yo mismo observamos cuando practicamos una histerectomía a una de nuestras monas son infinitamente mejores. Dicho eso, ¿quién puede negar que la iniciativa esté siendo un éxito? La situación se descontroló en la India. En 1975, el gobierno de Indira Gandhi obligó a ocho millones de mujeres a someterse a una esterilización. Tan oscuro capítulo de la historia de la India pasaría a ser conocido como la emergencia. Lo atractivo para líderes nacionales como Indira Gandhi era alcanzar la modernidad en una sola generación. Y podían conseguirlo mediante un programa de choque, aunque conllevase ciertos riesgos y entrañara víctimas. Era algo que iba a permitir convertir a la India en una nación moderna y mejorar el bienestar colectivo a la larga. Sin embargo, lo que no entendieron es que en muchas sociedades rurales, los hijos representaban la única fuente de seguridad de los padres en su vejez. Y no solo eso, sino que en las sociedades más pobres, los niños podían ganarse la vida y ayudar a sus padres desde su más tierna edad. Los pobres necesitan hijos para sobrevivir. Para que puedan permitirse tener menos descendientes, han de tener acceso a la educación y a la seguridad económica. En tal caso, tenderán voluntariamente a tener menos hijos. Era un hecho probado ya entonces. Pero hay otra razón por la que tenían tantos hijos en Asia. Querían varones. Y seguían teniendo más y más hijos hasta engendrar a un descendiente varón. Los planificadores eran conscientes de que esta preferencia era clave para resolver el problema. Los dirigentes de organismos como el Consejo de la Población o la Fundación Ford se dieron cuenta de que en las sociedades más pobres, los padres preferían tener hijos varones. Y pensaron que si pudieran ayudar a esos padres a determinar el sexo del feto, en combinación con el aborto, tendrían una manera rápida de reducir las tasas de fertilidad. El presidente del Consejo de la Población informó en 1967. Hemos redoblado nuestros esfuerzos para mejorar las tecnologías anticonceptivas y los métodos prácticos para determinar el sexo del feto, para que los padres estén seguros de que van a tener un varón. A comienzos de los años 70, los científicos desarrollaron la biopsia corial o muestra de vellosidades coriónicas. Con esta técnica, se podía identificar el sexo de un niño antes de su nacimiento. El aborto estaba prohibido en casi todos los países en desarrollo. Sheldon Segal y sus colegas usaron sus contactos en las más altas instancias del gobierno de Estados Unidos con gran éxito. Henry Kissinger era entonces el secretario de Estado del presidente americano Gerald Ford. En un documento de 1974, que durante mucho tiempo se mantuvo clasificado, abogó por la despoblación masiva de los países en desarrollo y declaró que el aborto era una herramienta indispensable para el control de la población. Ningún país ha reducido su tasa de crecimiento demográfico sin recurrir al aborto. Mientras en Estados Unidos las mujeres seguían teniendo que salir a la calle para exigir el derecho a controlar su propio cuerpo, las fundaciones y los políticos americanos presionaban para legalizar el aborto en los países en desarrollo. En las décadas sucesivas, a través del aborto de los fetos de sexo femenino, se creó un ingente superávit de hombres en Asia. Las consecuencias todavía son omnipresentes en la India actual. Una vez más, las que más sufren son las mujeres de los estratos socioeconómicos más bajos, como Sajina, de 19 años. Mi madre y mi hermana mayor murieron en días consecutivos. Yo tenía seis meses por aquel entonces. Luego mi padre contrajo la polio. Tuvo que criarnos mi abuela, a mí y a mis tres hermanos. Mi padre salía a mendigar y comíamos lo que nos iba trayendo. Y así nos criamos los cuatro. Actualmente Sajina vive con la familia de su hermano Shamsul. Es su protector y fue él quien le salvó la vida hace tres años, cuando desapareció de la aldea de repente. Flashback. Tras la desaparición de Sajina, Shamsul vendió todas sus posesiones, viajó dos mil kilómetros hasta Nueva Delhi y denunció lo ocurrido ante la Organización Humanitaria del Premio Nobel Kailash Satyarthi. Unos hombres ofrecieron trabajo a mi hermana. Ella se negó y después desapareció. Una vez que no la estaban vigilando, encontró un teléfono y me llamó. Estaba llorando y me suplicó que la sacara de allí. Entonces fui hasta allí y la vi. Le sangraban los ojos y tenía cortes en la cara. Al ser de una casta inferior, Shamsul se topó con un callejón sin salida. La propia policía le ignoró en numerosas ocasiones. Sin embargo, presionada por la Organización Humanitaria, intervino por fin en la aldea donde estaba cautiva Sajina. Una mujer, que aseguraba ser la suegra de Sajina, les enseñó un certificado de matrimonio. La escasez de mujeres es extrema en el estado de Jaryana, en el norte de la India. Los padres buscan desesperadamente esposas para sus hijos. Por fin, el patriarca de la aldea explicó lo que había sucedido. Pagamos 50 o 60 mil rupias de anticipo. ¿Y lo puedo demostrar? Dadnos a la chica. No nos vamos a ir sin ella. Todo esto es ilegal. Estoy casado con ella. Me casé con ella delante de 11 testigos. La verdad salió por fin a la luz cuando los aldeanos entregaron a la chica a las autoridades. Entre todos habían ahorrado para comprársela a los solteros de la aldea. Estaba casada con un hombre y otros siete la estaban usando de esclava sexual. Este es uno de los efectos de la falta de mujeres. Pero Sajina no es ninguna excepción. Los traficantes de personas recorren los barrios más pobres en busca de chicas. Cuando éstas desaparecen, casi nadie sale en su busca. A menudo, los traficantes son amigos de la familia o vecinos. Las jóvenes como Sajina están padeciendo hoy los efectos de aquellas políticas de población que se implantaron en la India hace 50 años, a instigación de los burócratas occidentales. Ninguna mujer embarazada habría matado selectivamente a las niñas para tener solo niños. Lo creó la llamada profesión médica, con el apoyo de la Fundación Ford y otras muchas organizaciones no gubernamentales que financiaron el proyecto. Trabajaron en ello unos 30 estudiantes de genética por año. Y en unos cinco años, ya había unos cuantos cientos de casos en los que se había conseguido determinar el sexo del feto. El ginecólogo Punit Bedi se formó en el mismo hospital en el que llevaba a cabo sus investigaciones Sheldon Seagal. Siendo un joven estudiante, Bedi tuvo una experiencia dramática en la sala de parto. La primera noche que fui al hospital, vi a un gato abandonado en un pasillo. Puede sonar raro, pero no era tan insólito ver a perros y gatos abandonados en los hospitales estatales. Escapaba de la sala de partos con una masa de carne o algo entre las fauces. Entré y le pregunté al personal qué estaba pasando. Alguien dijo que el gato había robado la placenta o el feto. Acababan de dar a luz a un feto de seis o siete meses y lo habían tirado sin más bajo la cama de la mujer parturienta. Luego me explicaron que era un proyecto de investigación que estaban llevando a cabo y que incluso alguien estaba escribiendo un artículo sobre cómo averiguar, antes del nacimiento, si el bebé llega a ser una niña o un niño a través de la amniocentesis. Y si es una chica, naturalmente abortamos. La determinación prenatal del sexo fue una revolución en el control de población. De esa manera, se pudieron reducir en masa las tasas de natalidad por partida doble, nacían menos niños y nacían menos niñas que más adelante pudieran tener hijos. En China también se erradica a las niñas. Uno de cada cinco niños que nace hoy no será capaz de encontrar mujer en un futuro. Las madres acuden a los numerosos mercados matrimoniales que proliferan en China con la intención de colocar a sus hijos excedentes. En Shanghái hay uno de estos mercados todos los domingos en el Parque del Pueblo. Es la segunda vez que vengo hoy. Estoy buscando a la chica perfecta para mi hijo. He hablado ya con mucha gente. Intercambiamos números de teléfono y señas. Ahora las madres les preguntarán a sus hijas si quieren casarse con mi hijo. Luego hablaremos por teléfono. Los padres ayudamos a nuestros hijos a buscar pareja. Son madres que solo tienen un hijo varón, porque tan solo se les permitió tener un hijo. En ello consistió la estrategia china para controlar la población. 21 de febrero. El presidente de Estados Unidos ha aterrizado en el aeropuerto de Beijing, capital, en la República Popular de China. Un hito. El presidente estadounidense Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger viajaron a Beijing en 1972. Fue un encuentro histórico con Mao Zedong, en el que abordaron el equilibrio de poderes y el compromiso mutuo para con la paz mundial. No tenemos ninguna razón para ser enemigos. Ninguno de nosotros persigue dominar al otro. Ninguno de nosotros se quiere lanzar a conquistar el mundo. Pero el miedo de los americanos a la supremacía china, o sea, a la supremacía comunista, era considerable. Como lo era el miedo al crecimiento de la población china, aparentemente imparable. Después de la visita de Nixon, se abrieron las puertas a los planificadores familiares occidentales. Y es que el gobierno chino estaba más que dispuesto a escucharlos. El sucesor de Mao, Deng Xiaoping, introduciría la política del hijo único. Millones de personas serían formadas como trabajadores sanitarios no profesionales, los llamados médicos descalzos. Su misión, distribuir anticonceptivos por todo el país y asegurarse de que las parejas no tuvieran más de un hijo. La planificación familiar se convirtió en una cuestión de estado. Cuando un matrimonio esperaba un segundo hijo, se enfrentaba a castigos draconianos. El gobierno usaba pintadas en las fachadas de los edificios, urgiendo a la población a obedecer. Las puedes matar a golpes, pero en ningún caso les des a luz. Aunque los medios denunciaron las esterilizaciones y los abortos forzosos, los países occidentales donaron dinero al programa de población del gobierno chino. En un principio, este solo procedía de organizaciones como la Fundación Ford, pero en 1979, hasta el Fondo de Población de las Naciones Unidas donó 50 millones de dólares al gobierno chino. Fue una empleada de la Federación Internacional para la Planificación Familiar, una de las organizaciones donantes la que dio la voz de alarma. En un futuro no muy lejano, se va a convertir en un escándalo sin precedentes, ya que contiene toda clase de ingredientes sensacionalistas. Comunismo, planificación familiar forzosa, asesinato de fetos viables, paralelismos con la India, cuando estalle, será muy difícil de defender. Pero tales advertencias no solo fueron ignoradas, sino que el Fondo de Población de las Naciones Unidas le otorgó incluso un premio a China por su excelente contribución al control de la natalidad. ¿A quién decidieron otorgárselo? No a los defensores de los derechos reproductivos. No a todos aquellos que se jugaban la vida para garantizar a la población, y especialmente a las mujeres, el derecho a hacer lo que quisieran con su cuerpo. Decidieron honrar al mayor responsable de la represiva política de control de la población de China. Un general que presidió el periodo más lamentable de aquel programa. Y también a Indira Gandhi, la responsable del, hasta el momento, peor programa demográfico, el periodo de emergencia en la India. ¿Cómo asimila el Fondo de Población de las Naciones Unidas este siniestro capítulo de su historia? Casi nunca se habla de la historia de aquel programa. En un primer momento, el Fondo de Población de las Naciones Unidas se involucró de lleno en un programa profundamente represivo. Y si no conseguimos que las Naciones Unidas lo reconozcan, ¿cómo pretenden que la gente confíe en ellos ahora y en el futuro? ¿Por qué apoyó el Fondo de Población a estos países que obligaron a su población a abortar y a someterse a esterilizaciones? Antes se usaban métodos anticonceptivos que eran malos para la salud. Hay que invertir para la mejora de los métodos anticonceptivos, para que sean más sanos y más seguros. Aparte de esa labor, hay que estar presentes en los países y hablar con las autoridades y decirles, nos han invitado ustedes para ayudar a sus mujeres. Pues bien, el mejor método es el voluntario. Está demostrado que la voluntariedad es la manera más eficaz de lidiar con los problemas demográficos. Por eso hay que viajar a esos países del mundo y recordarles que los programas de planificación familiar más exitosos siempre son los basados en los derechos humanos, los basados en el derecho de cada individuo a decidir por sí mismo. Entonces, ¿cómo justifica usted el primer premio demográfico concedido a Indira Gandhi tras todo aquel periodo de emergencia en el que se esterilizó a la población y el premio al general chino? Hay que tener muy claras las normas del FPNU. El premio les fue concedido por los estados miembros de la ONU, es lo que hay. Nosotros tan solo seguimos sus instrucciones. El estado miembro más importante era entonces Estados Unidos, que contribuía al 40% de su presupuesto anual. ¿Era, pues, el FPNU una mera marioneta en manos de sus benefactores? 40 años después de aplicarse estas políticas de población con el apoyo de Occidente, más de 30 millones de hombres chinos son solteros involuntarios debido a la escasez de mujeres. Esos eternos solterones se conocen como Wangun, o ramas desnudas. Nadie en China quiere ser un Wangun. Por ello, millones de hombres en paro de las regiones rurales se mudan a las ciudades, su meta es ganar dinero como trabajadores migrantes para aumentar así sus probabilidades de encontrar novia. Li Ping trabaja en una fábrica de palos de selfie a las afueras de Hong Kong. A sus 27 años sigue sin tener novia. Mis padres esperan que me case porque ya soy un poco mayor. Están impacientes porque encuentre una mujer. Y más pronto que tarde. En mi pueblo se ríen de ti si con mis años no tienes novia. Te dicen, anda, si que no tienes novia, ¿qué, eres impotente? A los hombres de cierta edad como yo, que seguimos solteros, se nos conoce como Wangun. El número de Wangun sigue en aumento, sobre todo en las zonas rurales. Las mujeres chinas prefieren a los urbanitas acaudalados. Esta problemática falta de mujeres no va a cambiar en las décadas venideras. Los registros de nacimientos actuales apuntan a que ese desequilibrio de género sigue vigente entre los recién nacidos. Paralelamente a esta carencia crónica de mujeres, el tráfico de personas, la prostitución y los secuestros de niñas han aumentado drásticamente en China. El activista Du Jing visita a los padres de Pan Xuting, la chiquilla desaparecida. Pero no les trae buenas noticias. Sigue sin haber rastro de su hija de tres años. ¿Qué tal estoy? No lo sé. Como nunca llegamos a encontrar sangre, al no encontrar sangre en ningún lado, creo que sigue viva. Sigo esperando que dé señales de vida todos los días. Estoy preocupada. A menudo, las chicas son secuestradas por alguien de su misma aldea. Pero antes de que llegue a manos de la persona que encargó su secuestro, habrá pasado por muchas otras manos, desde secuestradores hasta intermediarios, desde la aldea hasta la ciudad y de allí a menudo a otras provincias. Después de cada transacción, el precio aumenta. El precio final del producto oscila alrededor de los 8.000 dólares. Y para los compradores, siempre es un negocio redondo. Si al final al hijo no le gusta la novia que le han comprado o si no hacen buena pareja, los padres siempre pueden casar a la novia con el hijo de otra familia. Al fin y al cabo, la han criado como si fuera su propia hija, en cierto sentido. A menudo se acuerda un precio alto por la novia. En cualquiera de los casos, sale a cuenta. Soy la madre de Xiu Ting. Si alguna vez tuviéramos la oportunidad de volver a ver a nuestra hija, estaríamos agradecidos. No denunciaríamos a nadie ni pediríamos nada. Si alguien ve a nuestra hija... Por favor, que se ponga en contacto con nosotros. Por favor, tratadla bien. No le hagáis daño. Las estadísticas lo demuestran. En la India, cuanto mayor es el superávit de hombres, mayor es la tasa de criminalidad y el número de crímenes violentos contra las mujeres. En la Escuela de Gobierno y de Servicio Público Bush, en Texas, la politóloga americana Valerie Hudson investiga y enseña el impacto de este superávit de hombres. Se está creando una bolsa de chicos procedentes de las clases desfavorecidas. Vienen ya predispuestos a desafiar el orden establecido y tienen más motivos de queja porque no tienen ninguna esperanza de convertirse en hombres adultos en su sociedad a menos que tomen medidas desesperadas. La mayor parte de los crímenes que se cometen a nivel mundial son perpetrados por hombres jóvenes solteros. Si un hombre entra en una relación o tiene hijos, disminuye la probabilidad de que cometa un crimen. Valerie Hudson ve este masivo superávit masculino de Asia como una seria amenaza a la estabilidad global. Si reinaran la inestabilidad y la violencia y la inseguridad en las dos naciones más pobladas del mundo, no veo cómo podría no repercutir en las relaciones globales. Ya se hable del auge económico de China o del futuro de la India como democracia, creo que son cuestiones que se verán afectadas por la situación de las mujeres en la India y en China. El gobierno indio ha tomado medidas como la de prohibir, a comienzos de los años 90, la determinación prenatal del sexo. Pese a todo, no ha habido nunca tantos abortos de chicas como hasta hoy. Y es que, gracias a la tecnología ultrasonica, es más barato e inocuo determinar hoy el sexo de un feto. A pesar de la prohibición, es solo cuestión de dinero encontrar a un médico que esté dispuesto a saltarse la ley y revelar el género de un nonato. La clase media india está en aumento. Y como era de esperar, los indios educados no quieren tener tantos hijos. Sin embargo, la preferencia por los varones, sobre todo en las clases altas, apenas ha variado. Amisha tenía 25 años cuando se casó con un científico de la computación. Su suegro era un alto funcionario del gobierno. En la India, la novia ha de pagarle una dote a la familia del novio. Amisha le regaló un apartamento. Para algunos en la India, tener un hijo varón es como ganar la lotería. Querían que tuviera un hijo. Tenía que ser un niño. Un varón. Un heredero para el clan. Yo no sabía nada. Me dijeron que fuera a ver a un médico. Así que les hice caso. No sabía que ya habían hablado con el médico. Si era una niña, el médico diría Hay Matadi. Ese era su código, la diosa sagrada. Así sabrían que estaba embarazada de una niña. A continuación, el médico me puso una inyección en la barriga. Cuando me desperté, había perdido a mi bebé. Me lo hicieron seis veces en ocho años. En este proceso, no solo murieron mis hijas. Yo también. Estoy muerta por dentro. Cuando estaba embarazada de la hija que tengo ahora, volvieron a intentar hacer lo mismo. Pero yo me puse enferma y me fui a casa de mi madre. Querían ir a por mí para llevarme al médico. Pero yo me negué. Se enfadaron conmigo. Me agarraron por el cuello y me pegaron. Era medianoche. Me echaron de casa. Dijeron que si no iba a darles un nieto, que me fuese. Para una mujer, el ser expulsada por sus suegros es poco menos que equivale a una pena de muerte social en la India. Amisha tuvo suerte. Un abogado especializado en derechos humanos se encargó de su caso. Encarcelaron brevemente a sus suegros. Negoció una indemnización para Amisha, pero no ha podido ayudarla a superar la pérdida de sus seis hijas. Apenas nadie ha reparado en que cada vez están naciendo menos niñas. Hoy, hay un déficit oficial de 177 millones y está creciendo el número de países que sacrifican a sus hijas. En la actualidad, asciende a 19. Al igual que en China y en la India, en Corea del Sur, la falta de mujeres en edad casadera se ha convertido en un problema. Sí, hay muy pocas mujeres y los agricultores no encuentran esposa. se van a otra parte a buscar mujer. Dicen que les cuesta en torno a 10.000 dólares conseguir una en Vietnam. Estas mujeres suelen tener unos 20 años y dan a luz a unos hijos muy guapos. Muchas de esas mujeres viven en mi zona. ¿Y si tu hijo no encontrara esposa ¿te plantearías ir tú a buscarle una a Vietnam? No quedará más remedio. Se ha generado un lucrativo negocio en torno a las mujeres como mercancía. Aquello de lo que carece el mercado sexual nacional, tras décadas de abortos selectivos, se importa de un país vecino más pobre. Pero Corea del Sur se enfrenta a otro problema y es que hoy por hoy las mujeres surcoreanas no quieren tener más hijos. La tasa de población está en franco declive. Una vez más la política ha tomado cartas en el asunto con medidas drásticas. Si hace 60 años se alentaba a las mujeres jóvenes a abortar, hoy está muy mal visto e incluso severamente penado. Lee Ha-yong y Wang Hee-sung, dos estudiantes de Seúl, se acuerdan de lo que les enseñaron en clase sobre el aborto. En primaria nos hablaron del embarazo y el aborto. Nos ponían películas sobre el aborto y nos decían que se le corta el cuello al embrión en el útero y que luego despedazan entero al embrión y lo tiran a la basura. Así es como nos explican el aborto. Nos decían que el aborto era un asesinato. Eso es lo que nos enseñaban en el colegio y se nos quedó grabado en la mente. Éramos incapaces de ver en el aborto otra cosa que una atrocidad. ¡Hola! 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 Las dos jóvenes estudian la cuestión del aborto para su maestría. Las asesora Byung Wasun, quien durante 25 años dirigió en Seúl el Instituto para el Desarrollo de la Mujer. Las estudiantes rastrean agencias dudosas que ofrecen abortos clandestinos a cambio de grandes sumas de dinero. Una vez más, las mujeres son las principales víctimas de las políticas demográficas. Los abortos ilegales acarrean graves riesgos para la salud. Sin embargo, el gobierno surcoreano se aferra a la prohibición del aborto. Su misión actual es que haya bebés a toda costa. de las mujeres ¿qué es lo que perseguía entonces el gobierno cuando autorizó todos aquellos abortos? ¿Acaso estaban defendiendo los derechos de la mujer? Hoy parece evidente que no se trataba de eso. De lo que se trataba era de controlar la población. Utilizaron el cuerpo de las mujeres a modo de herramienta política. Hoy, el gobierno de Corea del Sur ha llegado hasta el extremo de publicar en Internet un mapa de Seúl que muestra dónde viven las mujeres en edad de procrear. Cuanto más oscuro es el rosa, mayor es la selección de hombres en busca de mujer. El gobierno chino también ha cobrado conciencia de que una sociedad sin mujeres está abocada a extinguirse a largo plazo y ha instaurado una política de los dos hijos para recuperar el equilibrio de género y resolver el problema del envejecimiento de la población. El gobierno vuelve a recurrir a los anuncios en las fachadas, esta vez animando a tener hijas, o sea, futuras madres potenciales. Sin hijas no hay nueras. El gobierno de la India también ha dado marcha atrás y está animando a la población a tener hijas. Las campañas informativas se suceden sin parar. Una vez más, el gobierno indio ofrece incentivos. Toda familia que dé a luz a una hija recibirá 35 dólares además de una carta de agradecimiento del Ministerio de Sanidad y Bienestar Familiar. El ginecólogo Punit Bedi está familiarizado con la presión a la que están sometidas las embarazadas. Él también practica abortos, pero nunca cuando el problema es el sexo del feto. No es partidario de los nuevos programas gubernamentales. Pongamos que una mujer se ha quedado embarazada y no ha ido en su vida al colegio y desde que nació se le ha estado diciendo que es una mierda porque es mujer y un buen día se queda embarazada en una nueva casa y hay otras siete personas a su alrededor que la están machacando a diario con que lo va a perder todo si da a luz a una hija. Bien, ¿cómo se hace para cambiar su mentalidad? ¿Con una obra de teatro callejera? ¿Con un poema? ¿O con un spot televisivo? No, las cosas no funcionan así. La solución ahora mismo y es de sentido común sería que la gente empezara a respetar a las chicas más que a los chicos. Querían proteger al mundo de la explosión demográfica, pero en vez de declararle la guerra a la pobreza se la declararon a los pobres. Si hubieran abogado por la educación y la seguridad económica de las mujeres, la natalidad habría descendido de manera natural. Pero optaron por la contracepción, la esterilización y el aborto forzosos. La historia se repite. El Fondo de Población de las Naciones Unidas sigue empleando el 60% de sus recursos en la planificación familiar. Una vez más las fundaciones privadas exigen que se reduzca la población. Y si en su día basaron sus argumentos en la escasez de recursos, hoy invocan el cambio climático. Me parece inquietante que, al igual que en los años 50 y 60 la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford llevaban la voz cantante, hoy sea la Fundación Gates, con todos sus recursos, la que desempeña un papel central en la salud pública global. Y si en los años 50 y 60 los líderes mundiales coincidieron en que había una crisis demográfica y que las Naciones Unidas tenían que aplicar programas de choque, hoy me preocupa que, con todo lo que se está hablando del cambio climático, podamos acabar adoptando programas de choque similares. Hoy, el principal campo de ensayo para el control demográfico es el continente africano. El Banco Mundial y las Naciones Unidas invierten millones en la planificación familiar del continente. Y una importante empresa de Estados Unidos proporciona los dispositivos de ultrasonidos. Como en China, Corea del Sur e India, en la mayor parte de los países africanos, las familias prefieren tener hijos varones. La Fundación Rockefeller, la Fundación Ford y el Consejo de Población han declinado a hacer comentarios. La Federación Internacional de Planificación Familiar rehusó hablar de sus actividades en los años 60. Hoy, la organización se presenta como una valedora global del derecho a decidir de las mujeres. 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 Y el Consejo de Población es un día muy importante. Gracias.